hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers porque se ha lanzado un optimus prime masterpiece que tiene decoración de los cazafantasmas y bueno y esta es otra otra imagen otra figura tipo crossover entre los transformers y los cazafantasmas y bueno ahora en esta ocasión les voy a presentar al optimus de masterpiece las primeras imágenes del optimus de masterpiece con decoración de los cazafantasmas y bueno aquí podemos ver una imagen de este de esta figura bueno aquí podemos ver el modo robot de esta figura podemos ver que en su mano izquierda trae una plata trae una plataforma no trae a lo a roller trayendo un fantasma verde bueno aquí podemos ver el trailer el acoplado de esta figura y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao